Bueno, estamos grabando en este momento. ¿Parados por qué, Alfón? Contanos. No sé, salimos de un parador que no sé dónde... San Nicolás. No, San Nicolás no era eso. ¿No estamos en San Nicolás? No. Estamos a 30 kilómetros de Rosario, pasamos un peaje y a Ricky lo paró la policía. ¿Manejando quién? Juanfer. Juanfer. Justo hicieron el cambio de piloto. Fue Juanfer a manejar el auto de Ricky y bueno, pasó el peaje y la policía hizo... ¿Sí? Que a un costadito. Y no sé por qué... Y no sé por qué... Claro, no sé por qué abrieron el capó. Hace 10 minutos que estamos acá esperando que lo larguen. Ricky, 50 manitos, dirá, aunque sea. Dale, dale, que no llegamos. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué nos salimos? El chiste de Vistanci en el auto me parece que se va a hacer realidad. Porque como vamos... ¿Son qué hora es? Las 11 y 10. Salimos a las 4 de la mañana, nos juntamos en La Plata. La cédula verde. Ya tendríamos que estar, no sé, a... Ya tendríamos que... 100 kilómetros o menos. Ya tendríamos que estar en Paraná. En Misiones tendríamos que estar en Paraná. Llegando a la ruina de San Ignacio. Sí. No, no. Me reconcentré. El viaje más largo de mi vida. Y mirá que hice la revista. No, este tiene todos los sucesos. Este es buenísimo. Este viaje... Lo único que me falta es que se me meten a esa periposa asquerosa por la ventana y ahí me tiro por la puerta. Mirá, se le mete por la ventana y se tira por la puerta. Sí, abro la puerta y me tiro. Se pete por aquella ventana y me tiro por esta. Sí, bueno, hay que vaciar a la gente de Paraná que si... Que si la reunión no habla a las 12, que si no llegamos a arranque. Esperen hasta las 12 y media. Sí, llamo a lo que si no... Salud.